MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal, bienvenidos, les habla Charlie Sacco e iniciamos una nueva semana de tu ranking Ranking MTU, los que votas por el 093 80 80 49 Siempre con el oficio de AIR FM 100.3 y Apache Look, la marca del momento Rápidamente te cuento que hoy 18 de octubre es el cumpleaños de Luana Felicidades para Luana, muy feliz cumpleaños Vamos ya con la antesala, antesala con Farobi y de la planta y también Santino Los vemos, bienvenidos al ranking Así como nosotros, ponete en modo tropical Hoy todo cambió ¿Dónde quedó lo que sentías? Todo lo que prometías voló ¿Quieres algo mejor? Ya no soy lo que merecías Ni hay que cambiar tus días Nuestro amor tuvo fecha de vencimiento Empezamos a jugar con sentimientos Estás en mi cama y se siente vacía Ya no te siento mía, ni el amor de mi vida Nuestro amor tuvo fecha de vencimiento Empezamos a jugar con sentimientos Estás en mi cama y se siente vacía Ya no te siento mía, ni el amor de mi vida Yeah, sí, sí, una vez más Faroí, haciendo cumbia pa' la nena Si no te veo te lo voy a dar Desde la mañana no me despertaban El perfume de tu piel a mí ya no quedaba El café sabe amargo, ya no se endulzaba Te miró y ya no sostienes la mirada Muero por volver a que ya madrugada Y que tú me cuentes lo que te faltaba Pero preferiste que no quede nada De lo que tuvimos ya no queda nada Hoy todo cambió ¿Dónde quedó lo que sentías? Todo lo que prometías voló Nuestro amor tuvo fecha de vencimiento Empezamos a jugar con sentimientos Estás en mi cama y se siente vacía Ya no te siento mía ni el amor de mi vida Nuestro amor tuvo fecha de vencimiento Empezamos a jugar con sentimientos Estás en mi cama y se siente vacía Ya no te siento mía ni el amor de mi vida Ponete en modo tropical Así como nosotros Ponete en modo tropical Esta lastima el corazón Creo que voy a estar bien Y entiendo que lo nuestro se termine así Te sentía diferente Y ya me lo estaba viendo venir Me puse la camisa que te gusta Y cociné tu plato preferido Arriba de la cama está la alianza Ya no estamos más comprometidos Pero aunque es que te vayas Celebralo conmigo Y bésame una última vez Entrégate por última vez Dejemos esta noche para recordarla Ya que no va a haber otra noche después Y bésame una última vez Entrégate por última vez Dejemos esta noche para recordarla Y guardemos por siempre Esta última, 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 última vez Esta última vez Esta última vez Decime que no Me puse la camisa que te gusta Y cociné tu plato preferido Arriba de la cama está la alianza Ya no estamos más comprometidos Pero aunque es que te vayas Celebralo conmigo Y bésame una última vez Entrégate por última vez Dejemos esta noche para recordarla Ya que no va a haber otra noche después Y bésame una última vez Entrégate por última vez Dejemos esta noche para recordarla Ya que no va a haber otra noche después Y bésame una última vez Entrégate por última vez Dejemos esta noche para recordarla Ya que no va a haber otra noche después Y bésame una última vez Y bésame una última vez Y bésame una última vez Entrégate por última vez Dejemos esta noche para recordarla Y guardemos por siempre Esta última, 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 última vez Esta última vez Esta última vez Esta última vez Y bésame una última vez Muchas gracias Pasaba Farobi y de la planta Haciendo fecha de vencimiento Y también pasaba Santino Última vez Ahora, el número 10 Entra en el ranking directamente Con una fuerza bárbara Los Picantes De short y chancletas Puesto 10 Puesto 10 Puesto 10 Número 10 We are the spices Somos los picantes Así como nosotros Ponete foto tropical Que no te importe lo que de ti se diga Vive tu vida y yo vivo la mía Que solo es una y disfruta el momento Que el tiempo se acaba y solo tienes una Agitando, bailando y cantando Somos los picantes Somos los picantes De gira todo el día Hola, sí, para pedirte un tema Vámonos Báilalo Síguelo No, 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 no Música De pas somos los picantes En ingles, spices En la discoteca De pas somos los picantes Vamos pa' las termas De short y chancletas Los Spices de sabor, y chitura de hermosura We are the Spices, somos los picantes ¿Qué pasa? Somos los picantes, en inglés Spices, en la discoteca ¿Qué pasa? Somos los picantes, vamos a la playa, de chorichacleta Suba la mano y la cabeza pa' arriba, somos los picantes que nos vamos de gira De Montevideo está Miami picante, nos vamos pa' carmelo, salto a las tigas y mirá la luz Pasamos los picantes, de short y chancletas, bien para el veranito Vamos ahora con el número 9, Javier Pacheco, Gabrielo, Cumbia Pacona Puesto 9 Puesto 9 Número 9 Que yo quiero tocarla, y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día, y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla, y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día, y cuando llegue la noche Dale, 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 bla, bebé Exacto, Javier Pacheco, también nos va Así como nosotros Ponete en modo tropical, en modo tropical Cumbia, cumbia, coneja y pacheco, pa' Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo que no puedo parar Yo no me puedo controlar Que, que te, que te quiero besar Usted sabe mejor que nadie que yo que no puedo parar Yo no me puedo controlar Y vaso de ron y tequila, arriba la joda, arriba la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Que esta noche yo voy a hacer que sea mía Y vaso de ron y tequila, arriba la joda, arriba la bebida Nos vamos de noche, volvemos de día Que esta noche yo voy a hacer que sea mía Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche Que yo quiero tocarla y hacerla mi mujer Quiere sentirse mía, salir por el día y cuando llegue la noche Pasaba en el 9, Javier Pacheco, Cumbia Pacona M100.3, la radio más escuchada del Uruguay Y Apache Look, la marca del momento, te trajeron tu ranking del día lunes Buena semana para todos, por supuesto Pero les dejamos el chiste del día Che, ¿cómo te va la fábrica de soldaditos? Ah, bien, haciendo mis primeras armas Chau MTU presentó el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana